Habiendo la inflación que hay a nivel nacional, esto no va a parar, va a seguir subiendo, creo yo. Esto es lo que marcó la política nacional durante las últimas décadas. Así que, bueno, hasta que este sistema corrupto no pase, que los ciudadanos tomen la decisión para cambiar, revertir la historia del país. Ojalá que la gente piense, que no vote con el corazón, que vote con el pensamiento, con las ideas. Al cual, señora, en este caso haciendo foco en cuanto usted invierte para su alimentación, ha subido todo, ¿qué es lo que nota? ¿Qué productos más les cuesta acceder? Y ha subido todo, la verdura, la fruta, los lácteos, todo. No hay excepción de nada, nada. Por los precios es difícil, en este momento es muy difícil, es muy difícil. No sé si porque nosotros ya somos grandes y las jubilaciones no nos alcanzan. Es muy difícil, es muy difícil. Hay que andar buscando los precios y a veces llevas y miras lo que tenés que llevar para poder consumir eso en el día. ¿Cuánto tiempo usted viene notando este incremento? Para mí este incremento ya es, ya son, ahora, ahora, ya va a ser como desde antes de la pandemia. Es eso, ya se lo ve. Salimos de la pandemia, salimos a ver esto. Usted ahora se encuentra en la verdulería, tiene en su mano zapallitos verdes. ¿Cuántos va a comprar? ¿Están caros? Sí, no le pregunté el precio, pero hasta ayer que vine estaba a 600 el kilo. ¿Caro? Carísimo. Para nosotros, obvio, para la edad que tenemos es re caro. Sí. Señora, por último, ¿cuánto cree que aumentó en el caso de las frutas? ¿Se suele comprar también? Sí, la mitad. Antes comprabas, le doy un, antes comprabas la docena de bananas, 100 pesos te vendían. Ahora está 300, sí, muy caro. Pero siempre está muy, muy, un día vos venías a comprar hoy, mañana está el doble, o la papa, por ejemplo, en algunos lados está 400, 500, hasta 600 pesos el kilo de papa. Pero acá dentro de todo, buscando precios, por ahí encontrás. Pero, sí, la suba de los precios es a diario, digamos, así que no... Usted tuvo que reducir algunos gastos, tuvo que abocarse a cambiar su alimentación por los incrementos. Y mira, mami, hoy en día se cambia todo. Vos querés comer carne, está muy cara. Querés comprar verdura, está muy cara. Así que a veces hay que ir hasta el huevo. No, es impresionante como tenemos que vivir. Jujuy, Argentina, en todos lados tenemos que vivir, pero controlando el peso. Y yo, como abuela, ando buscando precios en todos lados porque no te alcanza. Tienes que buscar donde está económico, barato, pero bueno.